Para recorrer todos los cantones a través del canario, gracias a Don Café, Camarobro, la unidad, el oficina particular, aquí en el pentón de Chone. El pentón de Chone, vamos a decir que lo damos, lo pasamos, con los principales aquí del colegio, donde están rindiendo un justo homenaje, un justo homenaje aquí al compañero, vamos a ver si estamos, compañero que está, compañero, buenos días, vamos a ver si que hoy celebra a los grandes Chones, les saluda recorriendo los cantones a través de la semana. ¿Qué le dice al señor alcalde directo 2019-2023? Prácticamente hoy se ha paralizado el cantón de Chones en su fecha de aniversario. Y le hacemos recorriendo los cantones a la prensa, somos de Guayaquil, los felicitamos porque el personal del señor está bien uniformado al estilo ejecutivo. ¿A qué se ve el éxito, señor rector? El nombre suyo y su mensaje final. Gracias a la Tom Café, en el café oro. aquí desde el Cantón de Chones provincia de Manaví comienza el final y el domingo mi nombre soy soy bien viva Chones recorriendo los cantones gracias a los pisos de Tocafé Campeón 7 horas de viaje con la gente de Chones se les da un aniversario más de cantonización y ovo